Música Móviles en línea, tu agente claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente claro, donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios expagos Tu agente claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco de Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay El canal Tele San Gil tiene un nuevo producto en su parrilla de programación Se trata de la ruta gastronómica, una serie de nueve capítulos que se estrenarán a partir de este lunes 21 de noviembre en nuestro canal Azoparsa y Tele San Gil con el fin de impulsar el turismo y la gastronomía de la región y de San Gil Han creado una serie gastronómica de nueve capítulos, son breves, máximo dos minutos Se van a emitir entre el 21 y el 30 de noviembre en el horario de 7 y 50 de la noche Previos al informativo Tele San Gil de las 8 de la noche Estos son los apartes de algunas de las preparaciones que se verán en los capítulos Cada capítulo consta de nueve platos innovadores que han surgido a raíz de comida típica Hay otros que son netamente típicos o tradicionales como el mute santandereano Pero hay otros que son como una pizza de carne oleada, una hamburguesa que tiene arepa santandereana Una ensalada de hormigas colonas, entre otros Se van a emitir en nuestro canal y en los canales de los municipios aledaños Se pretende que el proyecto llegue a muchas personas Este proyecto turístico tiene el fin de lanzarse en nuestro canal y canales aledos regionales Para impulsar y motivar tanto la gastronomía de nuestro sector Como emprendimientos y negocios poco reconocidos que tienen comida típica tradicional Y que son muy conocidos acá en el sector, pero que nos encantaría que tuvieran más popularidad Los protagonistas de esta serie son los platos, los platos innovadores, los platos típicos Los cocineros que pusieron todo su empeño y toda su dedicación y su tiempo para que salieran perfectos Y el canal Tele San Gil que está muy emocionado de mostrárselos Recuerde los lunes 21 de noviembre antes del informativo Tele San Gil Antes de las 8 de la noche Por último una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento A que vean, a que se conecten con nosotros y sean partícipes de esta ruta Se va a estrenar inicialmente en nuestro canal y canales aledos regionales Pero luego de que ya se imita el último capítulo Se va a subir a nuestra página web oficial Que la pueden encontrar, el link lo pueden encontrar en el fanpage Canal Tele San Gil Ahí pueden acceder y también, o sea, pueden acceder desde ahí a la página web Y de igual forma se va a subir a nuestro fanpage en Facebook Ahí también lo vamos a subirlos para que puedan acceder a ellos